Y bueno, ha terminado el mes y toca hacer otro recopilatorio de películas que han llegado a mis estanterías durante las últimas semanas. Ha habido rebajas, nuevos lanzamientos, etc. Así que bueno, en este vídeo os las voy a enseñar. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal. Y toca un nuevo que ha llegado a mis estanterías. En este os voy a enseñar las últimas películas que han llegado, ¿vale? Que son todas estas. Hay bastantes Blu-rays, algunas ediciones 4K, algunos Steelbooks. Y muchas de ellas son películas que tenía muy pendientes para completar algunas colecciones. Y bueno, eso, las rebajas, cosillas, pero bueno. Voy a empezar por los lanzamientos en 4K y en edición Steelbook. Voy a empezar por esta edición Steelbook lenticular de Phoenix, ¿vale? X-Men, Phoenix Oscura. Bueno, 20th Century Studios, ¿vale? Que ya no es Fox. Ha sacado 4 ediciones Steelbook lenticular de algunas de sus películas. Las dos de Deadpool, Logan y esta. Y la verdad es que son ediciones que llaman bastante la atención. No sé si se va a ver el efecto lenticular que tiene. Son imanes, ¿vale? Se pueden quitar y debajo está la cubierta normal. Hay que decir que el X-Men está en relieve, cosa que me ha llamado bastante la atención. Nada, vemos como poco a poco las ediciones Steelbook se están convirtiendo en piezas de coleccionista. Y que hace que algunas películas se vuelvan a reeditar. Ahora os traigo dos novedades y una de ellas es Snatch, esta edición 4K Steelbook. A mí personalmente me gusta muchísimo el diseño, o sea que hay un montón de gente que no le ha gustado nada. Pero a mí me ha llamado bastante la atención. Y por otro lado, el Steelbook de Monster Hunter, que a mí me parece preciosísimo. De verdad, me parece una absoluta maravilla de ilustración. La del dragón. Y bueno, de aquí paso al último 4K de este mes y es Casi Famosos. Una película que no he visto y tengo muchísimas ganas de ver. Me han hablado muy bien de esta película durante todos estos años, pero nunca la encontraba al momento para verla. De hecho, bueno, se editó en Blu-ray, se descatalogó, luego no he podido encontrarla en ninguna parte. Pero por fin la han sacado en 4K. Así que ahora es el momento de hincarle el diente. Y bueno, aquí ya paso a los Blu-rays. Y voy a empezar por dos lanzamientos que todavía no se han lanzado. Llegan a finales de agosto a las tiendas. Son de a contracorriente. El primero es el fotógrafo Minamata, que tengo muchísimas ganas de verla. La nueva película de Johnny Depp. Y luego también la edición en formato doméstico de Minari. Que bueno, os habré hecho un unboxing. Así que os lo dejaré por aquí arriba para que le echéis un ojo. Es una edición que me ha llamado bastante la atención. Sobre todo por el libreto. Así que eso, echarle un ojo al unboxing que creo que merece la pena. Ambos lanzamientos son de a contracorriente. Y lo dicho, salen a finales de este mes de agosto. Bueno, luego tres novedades o los lanzamientos más nuevos. Y bueno, una de ellas es Ruega por Nosotros. Una película de terror de Sony. Luego paso a Libéranos del mal. Una película que no he visto, coreana. Que tengo muchísimas ganas de ver. Es de los productores de Parásito. Pero no tendrá nada que ver con esa película. Pero bueno, tengo mucha curiosidad. Y el lanzamiento de Nomadland en formato doméstico. Esta edición en Blu-ray. Ya sabéis que me gustó muchísimo la película. Estoy deseando volver a verla. Volver a disfrutar de esa fotografía que tiene la peli. Así que eso, no podía no estar en mi colección. Y bueno, ya paso a las pelis que me he comprado en rebajas. Que quería completar alguna colección. Tenía muchísimas ganas de tener algunas de estas ediciones. Voy a empezar por Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. De los Monty Python. Es una película que no tengo el recuerdo de haberla visto. Pero estoy seguro de que la he visto. Porque muchas escenas me suenan. O que bueno, puede ser pues pequeños clips o cosillas así. Luego aquí, como os he dicho, quería completar algunas colecciones. Y esta es de Wyn Wenders. Que es Cielo sobre Berlín. A contracorriente ha sacado cuatro de sus películas en este formato. Y la verdad es que me encanta. Está París, Alicia y ahora no me acuerdo cuál es la otra. Que bueno, casan en diseño. Cada una es de un color diferente. Y esta película no la he visto. Así que tengo muchísimas ganas de ver. Y bueno, ahora voy a ir un poquito más rapidillo. Y son El Virtuoso. Un lanzamiento con Anthony Hopkins. Que no la he visto. Así que ya la veré. La Mujer en la Luna que tengo... Uy, no se ve con todo el brillo. La Mujer en la Luna que tengo muchísimas ganas de descubrir esta película. De vista está sacando mucho cine clásico. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de género. Que no he visto nunca y tengo mucha curiosidad por ver. Así que bueno, esta será una de las pelis que vea próximamente. De aquí paso a otra película de Bruce Willis. Y ya sabemos que tiene que pagar la factura de la luz. Y bueno, sobrevive esta noche. La verdad es que tengo bastante curiosidad. Porque este es el de Wondry Hill. Chad Michael Murray. Y la verdad, no sé, pues acción. Cosías así te quiero decir. Va a pasar el rato. Y bueno, de aquí paso a una que estaba en Amazon por 3 euros. Y la verdad es que fue como 3 euros. Vente para acá. Sin tregua. Una película con Jake Willenhall y Michael Peña. Que Michael Peña no es un actor que a mí me haga especial ilusión. No conecto con su humor y su forma de actuar. Pero bueno, voy a darle una oportunidad con esta peli. Que la gente me ha dicho que es maravillosísima. Así que bueno, le echaré un ojillo muy pronto. Y bueno, por fin tengo la edición en Blu-ray de Quién te cantará. Una película que llevo queriendo comprarla desde que salió. Me llamaba muchísimo. No la he visto, pero me llamaba muchísimo La funda. Me llamaba muchísimo que la funda fuese en azul y dentro usasen este rosa en las letras. O sea, el diseño me llamaba muchísimo. No sé de qué va la película. Tengo muchísimas ganas de verla. Así que bueno, ya os iré contando. Ya sea por aquí o por Twitter, Instagram, Letterboxd, etc. Por cualquier parte os diré qué me ha parecido. Y bueno, ya para finalizar este vídeo. Es En la casa. También es otra película como Quién te cantará. Desde que salió la quería tener. Me han hablado también muy bien de esta película. Así que bueno, le echaré un ojillo para ver lo que me parece. Y bueno, este mes de agosto en lanzamientos pues no va a haber tantos. ¿Vale? Ya sabemos que en agosto pues muchos se van de vacaciones. Las distribuidoras también se cogen un pequeño respiro para coger energías y lanzar un montón de cosas en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, va a ser un mes como más relajadito, pero aún así va a haber algunos lanzamientos. Así que bueno, estar atentos al canal que seguramente os enseñaré alguno de ellos. Y nada, hasta aquí este vídeo. Aquí abajo en comentarios podéis decirme cuáles son vuestras compras, qué os habéis comprado en estas rebajas. Si tenéis algún vídeo porque tenéis canal de YouTube me lo podéis dejar aquí abajo y le echaré un ojillo. Y también si os llama la atención alguna de estas ediciones. Y nada, como siempre si os gusta el cine, las series y el formato doméstico os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita que me ayudaréis un montonazo. Mil gracias por acompañarme en esta aventura de YouTube. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.